Por el río Corre el agua Con el agua va la vida Con el agua va la vida Y la vida es solo un sueño más Una luz más allá de la luz Brillarán mis días Por el río Corre el agua Con el agua va la vida Con el agua va la vida Y la vida es solo un sueño más Una luz más allá de la luz Brillarán mis días Brillarán mis días Brillarán mis días Por el río Corre el agua Con el agua va la vida Con el agua va la vida Y la vida es solo un sueño más Una luz más allá de la luz Brillarán mis días Una luz más allá de la luz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.